¡Halís! El día de hoy, jeje. Vamos a dibujar. Es de que lo dibujé, pero... Bueno. Uno de esos marcadores está... ¿Qué color utilizamos? Se dan los ojos y... A ver... Ay, se me cayó el morado. Y... Sí, porque cuando abrí los ojos se me había caído. Voy a dibujar con la cara. ¿Esta caerá? ¿Un cabello? ¿De qué color? Ya lo sé. Ya lo sé. ¿Listo? Ya lo sé. ¡Uh! Cabello. Me salió un poquito horrible, pero... O sea, mi magia no sé qué le... Cuando se vuelve cada vez más... Entonces, esa caerá está horrible. Este dibujo... Lo hice... Magia. Y me salió un monstruo. ¡Color! ¡Ay! La carpeta... Me llamo Milena, por cierto. Es que mi canal de YouTube se llama Elena. Porque así se llama mi mamá. Tengo los ojos cerrados, chicos. Tengo los ojos cerrados, chicos. Siento que... Listo. Ya los abrí. Y me tocó los... ¿Qué? ¿Qué nos falta? Es que... Sí. El cuerpo. Por cierto, le hice un lazito y me dio sed. Y el cuerpo. ¿Quieren que le hagas el cuerpo o qué? Sí, verdad. Esa es la fea. No sé, no sé qué fue. Le dije, está fallando. No sé. Pero eso no tiene que ver con mí. ¿Qué le hacemos? Le hacemos como un corazoncito. Dos corazoncitos aquí. El otro va a ser de otro color. Sí. Está un poquito feito, pero... Mi mamá está fallando. Por fin nos tocó el anaranjado, chicos. Me dice como un globito. Le vamos a un globito. Al ver este lugar me sentí sobrecogido. Yo... Temo que, en cuanto nuestros soldados lleguen aquí, ya no se cargarían. Gracias. Este color. ¿Mami? Así quedó.